Pasión Tricolor Gol 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 El Nacional cantera Se filtro por la izquierda Entró con pelota dominada Le pegó de zurda Mirá como lo festeja Se besa el escudo Se abraza con los compañeros Si no dedica la hinchada Si señoras, si señoras en un partido Parejos, cerrados, cantera Pedíamos que tenía que entrar más al área Tenía que aparecer más En el área rival Empieza a darle rédito al decano cantera Con goles Le pegó de zurda para mí, rebotó Y se terminó incrustando en el ángulo Superior izquierdo de Casanova Para terminar inflando la red Nacional uno Maximiliano cantera Que intenta hacer jugar al equipo Y ahora también le aporta goles Importante cantera Nacional no va Habíamos destacado la libertad Que estaba teniendo para jugar Estaba haciendo la conexión del equipo De mitad de cancha hacia arriba Se había tenido un par pisando el área Una muy clara Y en esta no dudó Desenfundó de izquierda La clavó contra el otro palo Golazo de Nacional Gol de cantera Que había sido de lo mejor en tricolor Finiste el gol con pasión tricolor Y la vuelve a recuperar el Torito Rodríguez En posición de 5 Vamos Nacional La tiene Leandro Fernández Ahora para Dalessandro Dalessandro para Leandro Proyecto por derecha Nacional Y con treza puede ser La pelota que la tiene Fernández Centro al área ¡Cabistazo! ¡Gol! ¡Gol 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 Armando! ¡Gol 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 ¡Y Nacional no va Armando menos del golpe de cabeza del área el rival, sí señor, entró carajo, entró, la metimos todo, la metió la hinchada, la metió el corazón, la metió el alma de cada bolso que empujaba, y Nacional, con poco fútbol a veces, pero había levantado la actitud, iba, y con otras cosas se ganan estos partidos, con actitud, con ganas, a los cuadros grandes subió un bloque, se dentro del área, bien tirado, y Armando Méndez, una de las figuras de la cancha, gran partido en defensa, metiendo de cabeza, la metió abajo del poste derecho en Casanova, para los 31 minutos, en un partido dificilísimo, en el Capurro, Nacional 2, Fénix 1, vamos por el tri, el sueño, la ilusión siempre va a estar, vamos Nacional, grítalo, Nacional y fue un golazo de Nacional, por la combinación por derecha, Fernández, D'Alessandro, la pausa para Fernández, este para abrir a Treza, y Armando ya hizo la diagonal hacia el medio, Treza inteligente, pase atrás a Fernández nuevamente, y en el centro el que apareció por el medio, fue Armando, pisando el área para meter un cabezazo contra el palo, golazo, es el segundo de Nacional, cuando había crecido en el partido, encontró lo que iba a buscar. Que viste el gol con Pasión Tricolor. Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor.